Abuelita, soy tu nieto y ya llegué Wee-pa Y la dinastía me traza con el nuevo sonido del acordeón Cucucumbia, en la playa Y en Nueva York, Raúl Vergara Y en la rosa, el negro José ¡Ay cabrón! Allá en Chicago, Illinois ¡Vaya compadre, pipas! Cucucumbia, en la playa Y como dicen que dicen Bailemos la cumbia, cumbia de la playa Quiero luz de luna para ir a buscarla Bailemos la cumbia, cumbia de la playa Alúmbrame luna, quiero ir a buscarla Cumbia de la playa, dame luz de luna Quiero ir a buscarla Wee-ge-ge-pa 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 Y que chingón suena Con el sonido Y en San Juan de Aragón En el barrio Bravo de Tepito Y en el peñón De los baños Música Y hay nomás parejitos Música Música Abuelita Soy su nieto Y ya soy aquí Música Cucucumbia, en la playa Como dicen que dicen Bailemos la cumbia, cumbia de la playa Quiero luz de luna Vaya luna Vaya luna Para ir a buscarla Vaya que vaya Bailemos la cumbia, cumbia de la playa Vaya la playa Alúmbrame luna Vaya luna Quiero ir a buscarla Vaya que vaya Cumbia de la playa Dame luz de luna Quiero ir a buscarla Música Sorprendente Música 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 Música